Hola, hola, miren aquí mi clienta regresó, vamos a hacerle un cambio, bueno no un cambio, sí, un cambio, vamos a retirarle esas uñas que ella trae, vamos a retirar ese set completamente y vamos a realizar un nuevo set y ella trae crecimiento, aunque se puede hacer un relleno, ella es una de mis clientas que no le gustan los rellenos, ella siempre que viene siempre es remover y realizar un nuevo set. Aquí procedo a recortar lo que son las extensiones de la uña y siempre tengan cuidado de la uña de la parte de abajo, el crecimiento que tiene en la parte de abajo para que no vayan a lastimar. Vengo con mi drill, con unos alicates, trate de retirar lo que viene siendo la decoración, los cristales, las florecitas, todo lo que ella traía y después vengo con mi punta de grano extra, extra grueso de la marca. Que la encuentran en Amazon, con esa vengo a retirar y con el gel removedor también retiro el exceso de acrílico, hacemos nuevo set, coloco tips en punta coffin extra largos. El número de la uña es un número 10 y vamos a estar realizando unas uñas de San Valentín, aquí traté de grabarles un poco de lo que viene siendo la aplicación del acrílico. Trabajamos con acrílico rojo en la uña del dedo meñique, encapsulamos corazones. Va a ser un set con muchos detallitos. Estas uñas son aproximadamente de 2 horas 45 minutos a 3 horas, desde el retiro hasta las fotografías. Ahí es el tiempo que yo me llevo con ella porque pues ustedes se pueden dar cuenta y van a ver al final de todo el detalle que llevan las uñas. Igual las uñas que yo retire ustedes pueden darse cuenta todo el detalle que llevaban esas uñas. Bueno, estas también llevan mucho detalle y me gusta tomarme mi tiempo. Yo no voy a la carrera, trato de hacerlo todo con calma, hacerlo todo bien, tranquila y aparte pues nos echamos la platicadita. La plática nunca puede faltar, siempre estamos platicando, aunque yo no volteé a verla, nada más de vez en cuando cuando hay gestos que tenemos que hacer es que nos volteamos a ver. Pero yo estoy platicando y pues estoy trabajando, la estoy escuchando y estamos ahí bien metidas en la plática, chicas, porque con ella es una de mis clientas que platicamos de muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Pero bueno, aquí estoy colocando mi acrílico, estoy trabajando con el pincel número 12 de Kiara Sky, estoy usando el monómero de Young Nails, el acrílico, ese es un cover que es de los que yo realicé, son un cover mío. Estoy utilizando el deshidratador de Valentino, bueno, que ahora es Be Beauty Pure, estoy utilizando el primer de mi línea, corazoncitos que también pueden encontrar disponibles en mi página online, que el link lo encuentran en mi biografía. Estoy utilizando tips Punta Coffin que también los van a encontrar en mi tienda online, eso se los voy a estar posteando ya mañana domingo, ahí los van a poder encontrar, ya sé que los quieran en caja o los quieran en bolsa, los pueden adquirir de las dos maneras. Ya una vez que hice mi aplicación, limé, pulí las uñas, entonces vengo a trabajar el French con gel semipermanente. Estoy utilizando un color rojo y un color rosita, con un liner me gusta hacer la sonrisa y vengo a ayudarme con mi pincel para limpiar laterales, mi pincel y acetona para limpiar laterales, por si me paso o por si la sonrisa no me queda pues tan bien. Con esa me ayudo. Aquí ustedes van a ver el final de estas uñas, cómo fue que quedaron, todo lo que llevó, yo no les grabé todo, todo el proceso, porque pues aquí en esta aplicación no se puede subir videos tan largos o siento que muy largos se aburrirían. Así que no les grabé todo el proceso, nada más les grabé un poquito de lo que yo realicé. Estoy aplicando el top coat de la marca de Be Beauty Pure, voy a meter a curar en lámpara 60 segundos y cuando sale pues le ponemos aceitito en el área de cutícula y a tomarle las fotitos. Ustedes van a ver el resultado de estas uñitas y llevo un poquito de decoración y eso lleva tiempo. La bisutería que ustedes van a ver que yo le coloqué a ella toda la coloqué con acrílico cristal. Esto es para que se mantenga bien pegada a la uña, no se le caiga con nada. Y cuando venga, cuando regrese para su nuevo ser, regrese con toda su bisetería, toda su decoración ahí puesta. Miren, aquí están estas uñas, ese es el resultado. ¿Qué les parece? Son unas uñas coquet. ¿Qué les pareció? A mí me encantaron a mi clienta, pues le súper encantaron.